Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que salió el calendario. Aficionados, se viven a Argentina, no se sabía que con una Argentina urgida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que el equipo de las Chivas se enfrenta al Puebla en esta jornada número 11 en el Viernes Botanero. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá al Puebla. Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal para que no se lo pierdan totalmente en vivo. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Puebla recibe en cancha del Estadio Cuauhtémoc al equipo de las Chivas. Así es amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, con este partido damos inicio a la jornada número 11, al Viernes Botanero. Cracks, recuerden, este partidazo se va a jugar el día de hoy a las 9 de la noche. Bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de las Chivas. Las Chivas, los dirigidos por Pavlovich. Como recordaremos, la jornada pasada vienen de vencer fácilmente 2 a 0 al equipo de Santos Laguna. En esta ocasión amigos, gracias a los goles del Dene Beltrán y del Pocho Guzmán, las Chivas se impusieron en cancha del Estadio Acron y lograron sacar los 3 puntos. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Puebla. Los poblanos, como recordaremos, visitaron al equipo de los Pumas y terminaron por vencerlos por goleada 4 a 3 y bueno. En la tabla general, encontramos al Guadalajara en la tercera posición con 21 puntos, mientras que Puebla se encuentra en la posición 13 con 10 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo del Puebla y las Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrán disfrutar por la transmisión de Azteca Deportes, por el canal de Azteca 7 y también por el canal de YouTube de Azteca Deportes. Y de la inicio a las 9 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden llenar este video con su buen like, dándole amor y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.